Ahí la llevas. Karin, saluda a tus seguidores. Keep low en Roma. Venga, Karin, montate. Te llevo. Te monta ahí. Que ahí vamos a dar un paseíto hoy y vamos a ir al Trastevere y vamos a comer por allí un brunch. Ahí la llevas. Un acueducto romano. Por ahí transportaban el agüita de un lado a otro. Venga, vamos. Y aquí el circo. Dice que cabían 100.000 personas. Y eso sería hasta arriba del todo. 100.000 personas aquí. Y ahora, es que esto es largo. Ve que está muy redonda. Mira, justamente circular. Y aquí se vean así como agujeritos. El circo de Máximo. Y justo enfrente tenemos biblioteca del Museo de la Cocina del Garun. Vemos la Domus de Augusto. Ahí estuvimos ayer. Ahí está el Megay. Esa era la casa del emperador. Y desde la casa del emperador se veía el circo. Esto es Nürburgring. Nürburgring. ¿Qué no? Es un circo de goma que se vuelva. Ahí vemos dos cuervos. A mí me gusta pensar que eran gente que se ha querido quedar aquí. Miren cómo vele. Miren cómo andan. Ahí vemos más. Esos son templos. Creo que son templos creados a dioses. Impresionantes vistas con el autobús delante. En ese edificio vemos debajo está la boca de la verdad. Todo el mundo para tener las mismas fotos. Todo el mundo ahí está. Yo tengo una foto. Ahora os voy a decir qué es lo que es. Templo del Cole Vincitore. Impresionante que es. Ahora vamos a ver la fuente. ¿Cómo lo haces? Es muy fácil. Meter de aquí pero de acá un poquito. Ah, yo lo he de. Ah, vale, vale. Ok. ¿Cómo va la gente a la boca de la verdad? Increíble. Petado. Otra vista. Y ahora vamos al Tractévere. 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 Ya iremos a la isla tiberina. Ya iremos a la isla tiberina. Esto es traster. Como trato de pintada. Hemos venido a tomarnos algo aquí de lino. La cari con sus simuletas. Y mis manos. Y mis manos, claro. Bueno, ahora descansa un poco. Cuatro por más. Y... Pena a la rabiata. Pena a la rabiata. Ahí están peleando con la... ¿Cómo se llama? La onice. Sí, está muy bueno. Un poco buena. A la rabiata. Hemos comido una pizza buenísima. Una pasta a la rabiata. Sí, buenísima. Es una... Buena pizzería. El queso... Tremendo. SPQR. Senatus Popolue Que Romanus. Mira, aquí sí se ve mejor la isla tiberina. Qué bonito. Qué bonito. Miren qué buena pista de aquí. Aquí se ve como... de un lado... de un lado... y de otro... del río tiber. Mil... ochocientos... cuarenta y nueve. Cuatro. El frío. El frío. El frío. El frío. Seguirá. Cuatro. que aquí nada más que vienen muchos gatos pero es impresionante aquí asesinaron a julio césar increíble no se sabe dónde exactamente pero pudo que sea aquí exactamente o ahí o ahí muy simbólico tomando un capelito en el panteón de agripa la dulce rotonda impresionante pizza gracias que bueno a gente fue helado gracias 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 El día más fresquito Pues nos tenemos que ir Ahora vamos a probar La primera vez del último día Una focaccia Típica romana Con una carne de cerdo Es un paquete así Y eso se porta finito Y se le echa la focaccia Ya las últimas horas En Roma Y vamos a comernos un brunch Después del desayuno Y después comemos Y ya podemos irnos tranquilos La focaccia italiana Es carne Parecida a la carne mecha ¿Cómo está? De verdad te lo digo De las mejores cosas que he probado Esto sabe como a chicharrones en loncha Pero no sabe tanto ajo Está perfecto Creo Que puede ser de las mejores cosas Que haya probado en mi vida Buenísimo Buenísimo Tenerife Roma Justo donde el foro de Trajano Olé Olé Trajano ¡Gracias! ¡Gracias! Batiste ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 aquí en el coliseo terminamos la serie de roma e investigando os cuento algo que pocos saben en los asientos de mármol 11 y 12 de la grada se encuentra grabado gaditanorum y estaba reservado para la gente de cádiz que tiene mi gente que todo loco todo bien volveremos